¡Alabere! Fue la luz, se abrilló en la tiniebla Abrió mis ojos su deber Mi corazón adora su hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarme, vine a gozarme Vine a decirte de mi Dios Solo tú eres tanto, solo tú eres hijo Eres tan hermoso para mí Tú eres el rey grandemente exaltado Glorioso por siempre, mi Señor Sí, Señor En el mundo que criaste, humilde viste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarme, vine a acostarme Vine a decirte de mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres hijo Eres tan hermoso para mí Adorarme, adorarme, adorarme Adorarme porque es este de vos Gracias por ver el video. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres tan hermoso para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.